Yo soy cantante, soy actriz y obviamente llevo muchos años en la televisión desempeñando esas dos funciones. Creo que hemos dejado una huella realmente ante el televidente y el público de Colombia. Todo lo que se ayuda a los artistas es maravilloso. Hay que invertirle a la cultura con la gente, porque en este país hay mucha gente que tiene muchas habilidades, pero como no creen que esto es un oficio, simplemente no es una profesión como tal, entonces no le dan la importancia que es. Pero espero que desde ahora en adelante ya realmente empiecen a ver que la cultura sí es muy importante. Y más pensando en después de la pandemia, bueno después no, no ha acabado, pero que durante toda la pandemia que se hayan podido hacer cosas, ahora que ya se reactive, pues yo creo que esto va a repuntar mucho mejor. Si dejaras de quererme te aseguro vida mía, no creeré ya en el amor. ¡Gracias!